¿Cómo están? Bienvenidos al canal hoy. De una vez por todas vamos a definir cuál es la mejor púa de todas. ¡Bienvenidos a la batalla de las púas! Lo que vamos a hacer es comparar cuatro tipos de púas distintas. La Gator, que es la del cocodrilo, solo tengo la de 2 milímetros. La Tortex, que es la de la concha de su madre. La Ultex, que es la del rinoceronte, tenemos tres medidas distintas acá. La Tortex, tenemos de 0.88 la verde y las dos blanquitas nuevas de 1 y de 1.14. Las tengo todas acá en orden. Y las dos Jazz 3, tenemos la Jazz 3 común y la Jazz 3 versión de John Petrucci. Que es una Jazz 3 modificada, es un poquito más gordita, más gruesa, me gusta más. Vamos a hacer cuatro pruebas distintas. Una prueba de machaque, una prueba de Economy Picking, una prueba de Alternate Picking y una prueba de Sweet Picking. Y en base a eso le voy a dar un punto en cada prueba a la púa que mejor me resultó, que más cómoda sentí. Y les voy a ir contando un poquito el proceso interno que tengo en la cabeza a medida que voy haciendo esto. Prueba del machaque. Prueba del machaque. Empezamos con la Gator de 2 milímetros. Voy a tocar una parte de distopia que es bastante poronga. Ya sé. La siento bien. Me gusta. Me gusta mucho esa púa. Ya les spoileo que esa púa me gusta mucho. Ultex de 1 milímetro. Hermosa. Hermosa. Lo que me pasa con esta púa ya la vamos a ver después. Hasta ahora vienen bien todas. Esta es de 1.14. Ultex. Ultex de 2 milímetros. Está haciendo que se traba un poquito. Vamos con la tortex 0.88. La verde. Ahí hubo un... Puede ser que yo sea manco también. Vamos con la de 1 milímetro. Al principio no me estaba gustando y después como que le enganché la mano. Hay un par de características que son como generales de cada púa. Que son el largo y el espesor. Como que esos dos factores y la forma de la punta. Si la punta es más bien redonda o si es más bien en punta. Y el largo de la púa es un factor muy importante que muchas veces no tenemos en cuenta. No es lo mismo tocar con una púa bien larga. ¿Por qué? Porque la forma de la mano... O sea, la mano tiene que estar más lejos de la guitarra. Si la púa es más larga. Entonces eso te fuerza a tocar de cierta manera que con una púa más corta no la harías. Ojo con eso. Vamos con la de 1.14. Esta púa me gusta mucho. La estoy usando bastante últimamente. Y me gusta. Bien. Tengo unos mocos, boludo. John Petrucci. Lo que les decía. Al pasar de la tórtex a esta. Fíjense que es como 3 cuartos. Le derrás a la cuerda. Porque calculas otra distancia. Con esta la tenés que tener la mano más cerca. Una vez que te acostumbras a la distancia de esta púa, es buenísima. Vamos con la Jazz 3 común. La más chiquita de todas. Bien. Prueba de machaque. La Jazz 3 común queda afuera. La 0.88 queda afuera. La 2 milímetros de Ultex queda afuera. Y la de 1 milímetro de Ultex también queda afuera. Nos quedamos con la Gator de 2. La Ultex de 1 y de 1.14. La Tortex de 1.14. La John Petrucci negra. Vamos con la prueba. Vamos con la prueba del Alternate Picking. Vamos a hacer una bajada. Que está en uno de los temas de Valhalla, en Wildfire. Que hace... Vamos a dar un poquito de más de ganancia. Ahí va. Fíjense que me costó bastante arrancar con esta púa. Media pesada para estas cosas. Para mí. Vamos con la Ultex de 1 milímetro. Bastante diferente. Más liviana, pero un poco difícil de controlar. Vamos con la de 1.14. Perfection. La de 2 milímetros. Me encanta esta púa para este tipo de cosas. 0.88 de Tortex. Siento que se engancha... Esta púa en especial, el material Tortex, tiene como un buen agarre. Y para cosas que son muy para abajo, así tipo Monuments o Metallica, va como trompada. Pero para cosas así como bien técnicas de piribiri, no me gusta. Tortex de 1 milímetro. La blanca, que no es lo mismo. No es el mismo material. No me termina de convencer esta púa. Y ahora van a ver la diferencia con la de 1.14. Ahora la toco como el orto, seguro. Esta me gusta mucho. Dos puntos ya tiene. John Petrucci. Uno. 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 Ya tres. 3. Las únicas que aparecieron antes son la Ultex de 1.14 y la Tortex de 1.14. Vamos a la prueba del Economy Picking. Gator D2. 1.14. La de anterior es la de 1.0 mm. 1.14 es hermosa. 2 mm. Tortex de 0.88. Tortex de 1.14. John Petrucci. Vuela, vuela. Chastres. Bueno, para esto la que más sentí fue la John Petrucci. Más un punto. El resto las siento como bastante parecidas en este sentido. Bien, y la prueba final es la del Sweet Picking. Vamos a hacer unas... a ver qué podemos hacer. Podemos hacer un simple arpeje, ¿no? Vamos con la de 1 mm. 1 mm. Me gusta porque es muy rápida para el Sweet Picking. Esa. 1.14. 2 mm. Ultex. Tortex 0.88. Siento como que se pega la cuerda. La 0.88. Tortex 1.1 mm. 1.14. Hermosa. Hermosa esta puga, ¿eh? La de 1.14, Tortex. John Petrucci. Súper precisa para el Sweet Picking. Chastres. 1.14. Bien. La Tortex de 1.14 tiene la aposta y la Ultex de 1.14 tiene la aposta. Bueno, ¿cuál es mi veredicto final? ¿Cuál es la ganadora de todas estas púas? Yo creo que es un empate entre la Ultex de 1.14 y la Tortex blanca de 1.14. Esta está toda gastada. Esta la pueden ver. Creo que a nivel general, digamos, sí. Hay otras púas que para ciertas cosas andan mejor. Como por ejemplo, me pasó con la John Petrucci en el Economy Picking. ¿Cuál fue? En el alternado. La de 2. Creo. Bueno, pueden revisar el video. Pero creo que si tengo que elegir una púa. Primero que no puedo elegir una sola púa. Porque soy marica. Pero 1.14 creo que es la medida como universal. Igualmente hay un montón de factores. Como por ejemplo, ¿qué tipo de puente tiene la guitarra? Si es hipshot, si es así como este de Turnomatic, si es como el de la Strato, si es etc. Si es una guitarra acústica. Ese es uno de los grandes factores. ¿Qué tan tensas están las cuerdas? ¿Qué tan alta es la acción? Todo eso. Así que mi consejo es que no se hagan tanto quilombo con las púas. Porque si bien, capaz alguna de estas me queda más cómoda ahora, si practico más con una que con otra, seguramente me quede más cómoda esa y viceversa. O sea que en vez de estar pelotudeando con las púas, ponete a practicar pelotas. Bueno, muchas gracias por ver mi video. Eso fue todo por hoy. Si les gustó, recuerden darle like, suscribirse al canal, compartir y dejar un comentario de qué quieren ver la próxima. Nos vemos. Chau.